Muy buenas noches, señores y señoras, good night, ladies and gentlemen, welcome to the carnival. Bienvenidos al carnaval. Esta noche estamos en la antigua Roma. Tonight, we are in ancient Rome. Para ustedes, para nosotros, tonight, for you, for us, Ruiz Rodríguez y Oliva López. Muy buenas noches a todos y bienvenidos al carnaval de Puerto del Carmen. Good night, ladies and gents, and welcome to carnaval, special carnaval en Puerto del Carmen. Esta noche escucharán el ritmo, verán el color y las plumas. Esto, pues, nos va a transportar a los antiguos festivales romanos, de los cuales la mayoría se siguen celebrando. Les propongo un ejemplo. Donde las máscaras en África representan un espíritu, en Europa lo hacen para ocultar su identidad. Tonight, we are going to listen the rhythms, view the colorful mask and feathers. This can all be traced back to ancient Rome's festivals, of which many are still being celebrated. Take an example. Where African masks have a proposal represent some kind of spirit, the European mask often wear meant hide a person's identity. Visten un diseño titulado, De aquí hasta Asia, obra de Manuel Camejo, su presidente también. Son 50 las componentes, bajo la supervisión musical de Jacobo César Cáceres, perdón, con la ayuda de Iván Martín. Coreografías a cargo de Juan Ramón Martín. They dress a design, de aquí hasta Asia, by Manuel Camejo, its president as well. 50 components and the musical direction by Jacobo Cáceres and his helper, Iván Martín. Coreografía by José Ramón Martín. Pues, señoras y señores, ladies and gents, recibamos con un fuertísimo aplauso, a la comparsa los guarnacheros. Con un fuertísimo aplauso, a la comparsa. A la comparsa. A la compункção. раст Skevers. Tinty. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!